Gracias a todos. Bueno, vamos a hacer tres cancioncillas. Vamos a hacer La Cueva, Metropolis y Martirio. Y bueno, esperamos que os guste. No, no, que más que más que no. Y se salen, y se salen. Nos persiguen, nos persiguen. Y tú, que acabas de aparecer. No te caben, no te caben las vergüenzas. No te caben tantos huesos del animal que maté. Eres loba y lo gallina y las gallinas alocadas. No sé comer. No te hicieron las palabras del lobo que devoré. ¡Vamos! ¡Vamos! se va a acabar y tú allá va en cualquier lugar, preciosa, ¿dónde quedarás?, dolorosa, ¿dónde quedarás?, sentí que todo se acabó, que nunca se podrá alcanzar. Es el hexágono que le come, es el despase que le aniquila, es el triángulo como Dios que desde ahí arriba le protege y hará que nadie le persiga. Y así nadie me persigue, y así nadie me persigue. Y así nadie me persigue. Y así nadie me persigue, y así nadie me persigue. Y así nadie me persigue, y así nadie me persigue, y así nadie me persigue. ¿Dónde quedarás?, sentí que todo se acabó, que nunca se podrá alcanzar. Y tú taconeándome hasta hacerme explotar. C.A.A. 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 Acabo de desechupar. C.A.A.A. C.A.A. 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 Gracias por ver el video. La, la, la... Y si se esconde, si se ha ido, si se ha ido, si se ha ido, si se ha ido, si se esconde, oh si se ha ido. La, la, la La, 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 la Siguiendo el viejo camino Me llevará a llorar, a llorar A la orilla de este rojo mar 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la No se pierde el videoclip en YouTube. Bueno, ha quedado bastante guay, la verdad. Bueno, martirio. 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 Bueno, martirio.